Muy buenas, bienvenidos al vídeo continuación de la anterior, ya que en los comentarios me han dejado un dato muy interesante. Como os había dicho, podíamos utilizar el chat de GPT con el teclado SwiftKate, accediendo aquí, dándole al iconito, dándole al chat. Pero os decía que no era capaz de hacer dibujos, de generar dibujos automáticamente de lo que le pidiéramos. Bien, pues lo que me han dicho en los comentarios es que hay que poner el modo más creativo. Y entonces sí que es capaz de dibujar lo que le pidamos, lo que a mí particularmente me hace que se lo pida en inglés. Porque me dice que si no, no está disponible. Antes le he preguntado esto, le he dicho que me dibujara un Golden Retriever conduciendo una moto de cross. Y fijaros en lo que me dibuja. Se dirá un rato pensando, pero lo hace. Me he quedado bastante sorprendido. Tenemos que esperar. Allí lo tenéis. Esto no está en Google, esto lo ha creado él. Esto es un puntazo, me encanta. Muchas gracias por dejarme esto escrito en los comentarios porque me parece un puntazo muy divertido. Me encanta. Nada más, venga, un saludo.